Recuerdo como eras cuando te conocí Nos amamos mucho y sin condiciones De ese amor nacieron nuestros frutos más lindos Venda mía, dale todo el corazón Ay, venda mía, el sentimiento más puro Los chismes carajos siempre están al día No creyas mi amada, nos pueden hacer daño Los hijos sagrados son nuestra existencia Venda mía, eso la gente lo sabe Ay, venda mía, eso dice el corazón Para ti, amada mía Por los frutos más lindos Que nos dio la vida Por ese amor eterno Estamos sagrados cuando se entiende Hablando muy pronto tu cerco corazón Te entiendo mi vida porque así te amé Porque Marquina, a mi manera te amo Chumpe Vilcana, así es mi forma de amar Siénteme fiel compañera, como la primera vez Como en tus mejores tiempos y poner resistencia Siénteme fiel compañera, como la primera vez Como en tus mejores tiempos y poner resistencia Chumpe Vilcana, así es mi forma de amar